Quinta parte de Malo por su bueno Me siento muy débil Para seguir luchando Retírense chicos, estamos perdiendo El golpetazo que le dio Chase al robot lo desmayó No, 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 no chicos No, no chicos, ayúdame, ayúdame Chicos, ayúdame No, 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 no y la secuestraron no puede ser ni una persona mas grande y tiene a todos los prisioneros lo perdimos chicos ya estan los prisioneros lo perdimos ahora ya no hay nada que hacer no hay nada que hacer perdimos un titan ahora es nuestro amigo mario mario ayúdenme ayúdenme ahora si ya no hay nada que hacer hay que hacer algo hay que hacer algo ahora si tengan el asunto medico metenlo todos vamos a crear metenlo metete mario tenemos que crear algo que desinfecte a nuestro titan y que rescate a ya recuperate vamos a crear un titan si no podemos ya muy bien muy bien chicos muy bien chicos que ustedes llegan ya 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 ya